Que bonita se ve Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabe cuidarla mi amor Que relati modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Cenas, natal, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usen su opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Que bonita se ve Ya miró que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabe cuidarla mi amor Que relati modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Cenas, natal, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usen su opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Teimo Do Ah No 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 Mi amor Música 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 Y eches un polvorete, la gata puchichiga y se sacude Ya verás paloma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, esa paloma Ya verás paloma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, esa paloma Música Ya verás paloma que negabilas Que a ti tecomas que negabilas Esa paloma Ya verás paloma que negabilas Que a ti tecomas que negabilas Esa paloma Ya verás paloma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, esa paloma Ya verás paloma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, esa paloma Desde el abuelato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para Si le se viento el sombrero ya verán como se para, ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me eche con la tambora Que me toquen el quelite, después del niño perdido y por último el tonito pa' que vean como rebrinco Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Soy del vero Sinaloa, donde se rompe la zona y busco una que ande sola y que no tenga parido Cuando está comprometido, cuando resulte la boda Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toquen el quelite, después del niño perdido y por último el tonito pa' que vean como rebrinco Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Desde el abuelto vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para Si le se viento el sombrero, ya verán como se para Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me eche con la tambora Que me toquen el quelite, después del niño perdido y por último el tonito pa' que vean como rebrinco Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Ay, ay Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios ¡Gracias! 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 Ella hubiera querido sentir esa fuerza que tienen Las alas del águila Admiraban la fuerza tan grande cuando alzan el vuelo Las alas del águila Ella hubiera querido sentir esa fuerza que tienen Las alas del águila Admiraban la fuerza tan grande cuando alzan el vuelo Las alas del águila Más como su mamá Era una víbora Era una víbora Era una víbora Ella tuvo que ser La víborita La víborita La víborita Ella hubiera querido tener el color de las alas De las mariposas Adoraba el color tan hermoso que tienen las alas De las mariposas Ella hubiera querido tener el color de las alas De las mariposas Adoraba el color tan hermoso que tienen las alas De las mariposas Más como su mamá Era una víbora Era una víbora Era una víbora Ella tuvo que ser La víborita 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 ¡Suscríbete! 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 Por ser bonita, a una fiesta me invitó De la presa que llevaba, de una cosa se olvidó De la presa que llevaba, de una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Cuando entramos a la fiesta, mi novia alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta, mi novia alegre bailaba Pero a mi me daba pena, cuando ella la vuelta daba Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no De la voz en la cara y el mono no De los hijos de mamá Yo soy el gallo pelón Soy el que toma más ron con más extremosidad De los hijos de mamá Yo soy el gallo pelón Soy el que toma más ron con más extremosidad Comadrita la rana, señor, señor Llegó su marido, sí señor Y que le trajo un reboso Qué color verde limón Vamos a pisar, no tengo camisa Oye el sermón, no tengo calzón La botellita, no tiene tapita El botellón, no tiene tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón Mi madre me dijo a mí Que no me canse con tuerta Porque cuando está dormida Parece que está despierta Mi madre me dijo a mí Que no me canse con tuerta Porque cuando está dormida Parece que está despierta Comadrita la rana, señor, señor Llegó su marido, sí señor Y que le trajo un reboso Qué color verde limón Vamos a pisar, no tengo camisa Oye el sermón, no tengo calzón La botellita, no tiene tapita El botellón, no tiene tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón Las pascuas debieran ser Cada vez que hubiera luna Y tener una laguna De agua ardiente pa' beber Las pascuas debieran ser Cada vez que hubiera luna Y tener una laguna De agua ardiente pa' beber Comadrita la rana, señor, señor Llegó su marido, sí señor Y que le trajo un reboso Qué color verde limón Vamos a pisar, no tengo camisa Oye el sermón, no tengo calzón La botellita, no tiene tapita El botellón, no tiene tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón De los hijos de mamá Yo soy el gallo pelón Soy el que toma más ron Con más extremosidad De los hijos de mamá Yo soy el gallo pelón Soy el que toma más ron Con más extremosidad Comadrita la rana, señor, señor Llegó su marido, sí señor Y que le trajo un reboso Qué color verde limón Vamos a pisar, no tengo camisa Oye el sermón, no tengo calzón La botellita, no tiene tapita El botellón, no tiene tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón Quítale, 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 quítale aquí Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón ¡Suscríbete!